Hola, soy Pau, ganador del premio Pulsar en la categoría Mejor Nuevo Artista y los quisiera invitar a escuchar esta conversación que grabamos sobre mi disco La Tensa. El concepto del disco para mí es bastante biográfico porque yo llevaba harto tiempo trabajando en varios proyectos musicales pero nunca en un proyecto musical que fuese, no creo cual la palabra, absolutamente pero sí principalmente sobre mí y sobre mis ideas. Entonces el disco para mí no solamente fue una manifestación creativa y una realización personal grande, sino que también en cierto grado fue terapéutico. Creo que el proceso creativo del disco La Tensa le debe mucho a esta experiencia de vida que me tocó a mí de irme a vivir de extranjero. ¿En qué sentido? En el sentido en que antes de que yo decidiera que iba a escribir un disco, decidiera que iba a ser como un cúmulo de canciones que tuvieran un sentido juntas y decir, ok, pa, un disco, haber tenido ese espacio de mi vida como pocas obligaciones, por así decirlo, se dio un momento súper propicio para escribir este disco La Tensa del que estamos conversando. Haber recibido el premio Bulsar a Mejor Artista Nuevo fue una tremenda sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando yo lo escribí, cuando partí el proyecto Pau incluso, yo dije, esto es un lujito que me estoy dando. Entonces, que después venga un premio, un premio Bulsar, para mí es relevante, es relevantísimo, porque en el fondo si uno empieza a ver como la composición de los jurados de estos premios, uno dice, mira, son un montón de personas a quienes yo respeto tremendamente y que su criterio igual, de cierta forma, ha influido en la industria musical chilena durante las últimas décadas. Si alguna persona que no conoce mi proyecto, Pau, o que no ha escuchado nunca mi música, escucha mi disco La Tensa, se encontraría con una mezcla aparentemente heterogénea de canciones, porque en un principio encuentras canciones que tienen instrumentación orgánica, por otra parte te encuentras también canciones que tienen elementos 100% sintéticos, es decir, cajas de ritmo, samples. Desde el punto de vista de las letras, a mí me gusta mucho contar historias. Entonces, me gusta en ese sentido cautivar, contar ficción, de paso algo autobiográfico. En ese sentido, La Tensa es también un recorrido como de la mano con Pau, para decir, esta es una introducción al mundo musical que espero desarrollar en mis próximos años de carretera, como que queda Pau para Rati.